Continuamos con el recorrido por los diferentes encantos turísticos que tiene nuestro departamento. Hoy nos vamos para el suroeste, más exactamente para Caramanta, denominada la capital de la ruana antioqueña. Por su tradición, por la cobija que en muchas ocasiones le hace la neblina a este municipio de 17 grados centígrados por 100 de calor humano. La denominada capital de la ruana cuenta con casas coloniales, un templo parroquial imponente y uno de los más antiguos de Antioquia. Se trabaja en la construcción de la ruta de la ruana. Que ustedes vengan a una granja temática, a explorar cómo se hace una ruana y a interactuar todavía a este territorio con aroma de pueblo. Saliendo de la terminal del sur, en dos horas y media se llega a este municipio. Su pasaje tiene un costo de 35 mil pesos y una noche en un hotel cerca de 30 mil. Es el mejor pueblo para cabalgar, aún no existen las carreras de caballos. Aquí disfrutamos de todo eso. En la actualidad se trabaja en la pavimentación de la vía Caramanta-Zupía-Caldas, que se convertiría en una alternativa cuando se cierra la vía Panamericana entre La Pintada y Zupía.